Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso, mi cora envenena Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso, mi cora envenena Nena, ven acércate sin pena Quiero ver como modela mueve la cadera Que eso me mata Quiero que el cuarto sea tu pasarela Que el mundo sea testigo de lo que hoy te digo Camina conmigo, seamos más que amigos Quiero estar contigo y que tú estés conmigo Sin ti el rumbo no lo consigo Te bajaré Marte, pues la luna la han bajado mucho Por ti soy delincuente me encapucho Me encanta cuando te escucho Decirme te quiero al oído Y ese caminar que tienes del lado a lado me gusta mucho Tú mi blanquita y yo tu negrito Recorrer todo tu cuerpo poquito a poquito Dándote besos y haciéndotelo despacito Tú mi Dios y un mortal que cumple tus requisitos Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso mi con envenena Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso mi con envenena Nena, nena yo quiero que tú seas mi doncella Hacerte mía bajo las estrellas Hoy te comeré todo en la cena y en la cena Tú mi Kylie yo tu taiga Hagamos que esto valga Ser el peregrino de tu espalda Quiero ver como me baila por fotograma Haciéndolo toda la semana Tú mi Kylie yo tu taiga Hagamos que esto valga Ser el peregrino de tu espalda Quiero ver como me baila por fotograma Haciéndolo toda la semana Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso mi con envenena Cinturita de pasarela Me encanta cuando ella me modela Siempre con su cabello juega Me mueve el piso mi con envenena Nena, nena yo quiero que tú seas mi doncella Hacerte mía bajo las estrellas Hoy te comeré toda en la cena Y en la cena Y nena, nena yo quiero que tú seas mi doncella Hacerte mía bajo las estrellas Hoy te comeré toda en la cena Y en la cena Ya Cinturita nena, cinturita Si, si, ok Si, si Deiko En los controles Deiko Si Sell big fat bitches Sell big fat bitches Sell big fat bitches Golf Music Si 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 Se Si 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 Gracias.